El Patronato de la Parroquia El Patronato de la Parroquia La presentación de hoy tiene seis puntos. La definición con tres fechas históricas de las que paso a continuación. En 1675, el Patronato este tiene su origen en la fundación de la Villa de Miravalles. En la segunda fecha importante es 1882, donde una serie de personas inscriben a su nombre los bienes, caseríos y montes... ...y formalizan una figura jurídica que se llama Comunidad de Bienes Proindiviso. Hace 15 años, en el 2005, ya se formaliza una sociedad delimitada y veremos, si tenemos tiempo, una oposición... ...una dialéctica que existe entre dos conceptos, el de comunidad y el de sociedad. Finalmente, expondremos los logros y dificultades de los últimos años y un resumen. Definición de Patronato. Con el nombre Patrono del Valle de Severio, se denomina una sociedad de responsabilidad limitada... ...radicada en el municipio de Severio. Es una continuación de una institución histórica llamada Patronato de Santo Tomás... ...que tiene su origen allá en la Edad Media, al fundarse la Villa de Miravalles en territorio del Valle de Severio. Tres fechas en la historia del Patronato, ya las hemos citado. La primera, el origen remoto, se remonta al año 1375, cuando se funda la citada Villanueva de Miravalles en el barrio Hugao de Severio. Tenemos, por lo tanto, casi 650 años de historia. La segunda fecha, se constituye un condominio de bienes proindiviso o comunidad de bienes. Jurídicamente, son unos términos muy parecidos. Y luego, la tercera fecha, la mayoría de sus socios participantes, pero no todos, no todos han entrado... ...en lo que se llama la Sociedad de Responsabilidad Limitada Patronos de Santo Tomás. En 1375, el señor de Vizcaya, Juan I, a petición de los hombres buenos fijos de algo como labradores de la comarca de ese valle de Severiano... ...aquí tenemos un mapa en el que... ...bueno, tenemos aquí la parte de Bilbao y... ...no puedo yo utilizar esto... ...aquí tenemos Bilbao, la calzada antigua que desde Castilla, transportando las lanas, se embarcaba en el puerto de Bilbao... ...y se comerciaba con el hierro vizcaíno, se iba a Londres, a Brujas, a Flandes, a Holanda, etc. ...Ceverio está aquí, que está en camino, para ver el contexto económico, Olavarrieta significa ferrería, por una parte. Pero por otra parte, si conocéis algo, Vizcaya, aquí tenemos el Monte Gorbea y aquí tenemos el Ganecogorta. Había una actividad ganadera de traslumancia del verano en los montes Seles de aquí que el patronato tenía... ...y en Ganecogorta, de los cuales todavía el patronato sigue poseyendo. Esos Seles, esos montes eran propiedad y dominio del señor de Vizcaya... ...que al fundarse Miravalles los traspasa, los traslada... ...hace que gocen las personas de Ceverio que se avecindaran o se intervinieran en el censo de habitantes de Miravalles. Y luego, la otra actividad importante era el comercio que venía de Castilla. Bien, ese comercio pasaba por tierras de Ceverio. Ellos, los de Ceverio, veían que no se beneficiaban en nada. Por eso solicitaron, entre otras cosas, la fundación de una villa entre Yodio y entre Bilbao, a media jornada. Y en esta fundación me pidieron que yo tuviese por bien que los de Ceverio pudiesen hacer y poblar... ...y cercar, amurallar una villa en lugar que dicen Ugao. Aquí está el documento. Esto puede ser también cualquier villa que tenga una calle central alrededor del río. Esto es Ugao. Hay una cláusula jurídica en la Constitución del Patronato... ...que está contenida en otro documento cuatro años más tarde de la fundación de Miravalles... ...que es la fecha de la confirmación de esa fundación. Y dice que los dichos labradores y pobladores hayan para siempre y jamás... ...el dicho monasterio de Olavarrieta. Monasterio o iglesia o parroquia. Y con su término derechos y pertenencias. Esta es la parroquia. Antes era el monasterio de Olavarrieta. Y el término y derechos. Luego veremos renta. Los derechos eran el cobro de los diezmos y las primicias. Derechos era poder presentar beneficios o clérigos o curas. Y una serie de huertas, montes, etc. Consecuencias de la fundación de Miravalles. La creación de una institución llamada Patronato de Santo Tomás de Olavarrieta. Patronato es el dominio ejercido por los señores sobre las iglesias y sobre sus bienes. Gozando de las rentas y nombrando clérigos. El derecho de patronato está amparado en el fuero de Vizcaya. Título 32. Que los huizcaynos sean amparados en los patronazgos. La nueva parcialidad creada, la patrona, es la titular desde entonces de los derechos anejos al patronato de la iglesia de Santo Tomás. Os presento aquí una foto del Valle de Severio en el que algunas personas que vivían en caseríos. Que algunos tienen 500 años documentados. Pero otros eran desde la fundación de Miravalles. En el que, aunque siguieron viviendo físicamente en los caseríos de su origen, de su nacimiento. Sin embargo, se avecindaron en la villa de Miravalles. Y estaban bajo la jurisdicción del alcalde de Miravalles. En cambio, otras personas del mismo Valle de Severio. Los infanzones que no se avecindaron en Miravalles. Entonces, constituyeron lo que era la anteiglesia de Miravalles, de Olavarrieta. La anteiglesia de Olavarrieta que se regía por el alcalde de Fuero de Arratia. Llegamos ya, después de 500 años, al origen cercano del patronato. En 1860 había un conflicto entre la parte patrona del Valle de Severio. Entre la parte de la anteiglesia. Y entre también la vía de Miravalles. Como se había quemado tres veces la vía de Miravalles, la parte patrona, los vecinos, unos 120 personas, avecindados de Severio, adquirieron mayor poder. Y entonces, administraban sus bienes de manera diferente de la anteiglesia y de manera diferente de la vía de Miravalles. Por lo tanto, lo que hicieron es solicitar en las juntas de Guernica, en 1860, un nuevo ayuntamiento propio. Diferenciado desde el de Miravalles y diferenciado desde la anteiglesia de Olavarrieta. Se deniega tal petición, por lo que se forma un único ayuntamiento, en lo que es el Valle Físico, en el Valle de Severio, que es anteiglesia de Santo Tomás de Olavarrieta, Valle de Severio. Pero la unión de ambas parcialidades, como si fuera un casamiento con separación de bienes, la parte patrona no aporta sus bienes patrimoniales al conjunto del nuevo ayuntamiento, sino que se los reserva para sí. Por lo que, en 1882, al de 20 años de esta petición, 22 años, la parte patrona inicia un proceso, el procedimiento que se llama de información posesoria, en el que los caseríos, unos diez, y los montes selles, también otros diez, grosso modo, solicitan que desde tiempo inmemorial gozaban de ese patrimonio y registran en el registro de la propiedad a nombre de 81 propietarios, que están tasados. La figura jurídica es el de condominio proindiviso. Condominio proindiviso, comunidad de bienes, os digo, repito, jurídicamente, a veces es muy parecido. Este es el Valle de Severio y aquí hemos localizado 81 nombres de caseríos repartidos por todo el valle en el que se inscriben esos citados bienes, 81 propietarios y propietarias. ¿En qué consisten esos derechos? Bien, en una serie de bienes patrimoniales, casas, montes selles, ganado, plantaciones, rentas, derecho a presentación de clérigos, etc. Esto era un poco lo que es el núcleo formal en Severio, de lo que es la parroquia, con aquí ya la mayoría de estas huertas que veis son del patronato, salvo algunas que por un derecho se daban a alguno de los copropietarios para que construyeran casas. Con un pago de canon, pues casi eterno. ¿Qué bienes se inscriben en 1982? Caseríos actualmente 10 en dos pueblos y montes selles unos 10. Aquí hay la figura de un caserío con doble vivienda, otro caserío en Alonsote y que son tres, se ven diferencia por el color, y una serie de selles que son montes circulares en un principio de pasto de unas 19 hectáreas. Aquí lo vemos en una ortofoto del año 1990 y este es el de Aldana Sarra. Aquí está el caserío que os he dicho antes y aquí está con un círculo central austarri en medio de la finca. Este es el sel de Aldana Sarra. Bueno, sigo adelante. Y la dedicación mayoritaria en un principio fue ganadera hasta el año 1800, etcétera, y de madera para abastecimiento de carbón leña para las ferrerías y luego, sobre todo, de pino, en lo que hemos conocido los últimos 100 años. ¿Qué ha hecho la Junta de 1882 a 2005 en estos 120 y pico años? Ha sido la personalidad jurídica, es un condominio proindiviso que con una Junta Administrativa ha administrado plantar, explotar los montes, alquilar y reparar los caseríos, actualizar las herencias, que algunas estaban ancladas en el año 1882, reparto de beneficios cuando se echaba a Matarrasa a un monte, convocatoria de información de asambleas, etcétera. Visualmente, para que veáis el elemento humano, pues hace 100 años quienes compañían la Junta, personas que conocían bien las plantaciones, que tenían una formación específica, a lo que se traía entre manos. Tras este breve recorrido histórico, nos presentamos en el año 2005 y había una serie de dificultades estructurales que presenta hoy, actualmente. En la estructura jurídica formalizada en 1882, la de la comunidad de bienes o condominio proindiviso no permite adecuarnos a la creciente complejidad de la moderna sociedad de la información. Hay más de 200 propietarios. La compensación del IVA por una serie de trámites en la venta, etcétera, de montes, no podíamos cobrarla. Necesitamos el permiso de todos y cada uno de los propietarios, lo cual es imposible. Materialmente, físicamente, es imposible. El no poder acceder a unos créditos porque a nombre de quién se inscribe, a nombre personal, porque el proindiviso o se inscribe a nombre de todos los propietarios o si no, no facilitaban los bancos. Bien, ¿qué es la figura legal del proindiviso? Consiste en ser copropietarios junto a uno o más sujetos de un mismo bien. Igualmente, se puede dominar comunidad de bienes o copropiedad. Artículo 392 del Código Civil. La nota característica básica es la copropiedad de un bien o derecho entre dos o más sujetos. ¿Qué dificultades tiene la estructura del proindiviso? Lo he dicho. El permiso de todos y cada uno para una posible o deseada venta de casas para poder tener un dinero disponible para otra serie de inversiones. No podemos dividir una casa por tantas veces. Bien, ya he comentado. Y la falta también de una figura jurídica única que pueda enfrentarse o tratar o acordar con el ayuntamiento. Por lo tanto, en estos 15 años de la figura del condominio proindiviso se inicia el paso transitorio a la fórmula jurídica Sociedad de Responsabilidad Limitada SL que culmina parcialmente en el año 2005. Aquí está la Sociedad de los Estatutos. Regulada por estos tres estatutos se llama Patronos del Valle Feberio, Santo Tomás de Olavarrieta. Aquí están los estatutos y tiene los siguientes objetivos. La explotación, administración, compra y venta de bienes inmuebles. La construcción y rehabilitación de viviendas para su venta y arrendamiento. Las actividades derivadas de la explotación forestal y poner en valor su bagaje histórico-cultural. Había que ir superando las limitaciones del proindiviso. Y con este intento, el Consejo de Administración de esta Sociedad Limitada ha conseguido, por una parte, lograr en el año 2005 el NIF, el Número de Identificación Fiscal. Ver también el elemento humano más moderno. La Junta Administrativa, no, perdona, el Consejo de Administración de la Sociedad Limitada. El Consejo de Administración. Por cierto, hay una persona entre el público que es miembro. Se ha recuperado, esto os puede interesar a experiencias que ha habido esta mañana, se ha recuperado, vía usucapión, el tracto sucesorio familiar de 13 partes que estaban sin actualizar, ancladas en la inscripción de 1882. Por ejemplo, en 1882 estaba la participación de una 81 apartes a nombre de Antonia Larragoiti Emaldi, que nació en 1828, o sea, casi hace 200 años. El sucesor, el vicinieto de esa persona era Juan Salcedo Llarza. Vamos a ver en un documento público una sentencia, un edicto de inmanente de un juicio que se tuvo usucapión, en el que la parte demandante es Juan Salcedo Llarza y la parte demandada, Antonia Larragoiti Emaldi, herencia yacente o causaviente y herederos, es decir, de una persona que ya había muerto hace más de 150 años. Bueno, mediante vía usucapión se ha podido actualizar todas las partes, las 81 partes que componían la inscripción en el registro de la propiedad. Segundo punto, que ha habido también un esfuerzo de presentación ante el notario de la voluntad individualizada de la mayoría de los socios para constituir una social limitada como fórmula para superar la parálisis del omproindiviso. Hubo que llevar ante el notario a personas mayores, etcétera, que dieran su visto bueno. Tercero, la elaboración y presentación en la Asamblea de un plan técnico de gestión forestal sostenible. Lo formuló Juan Gotti, luego lo va a trabajar más él. Esta es la visualización del documento. Plan técnico de gestión forestal. Otra parte, la rehabilitación y arrendamiento de caseríos en condiciones dignas de rentabilidad. Por ejemplo, este es un caserío que se han hecho dos viviendas. Rehabilitación parcial. Exige mucho dinero de otro caserío. Se ha pagado el proyecto, el forjado en planta baja y en los dos pisos. Se ha echado el tejado. Intentos para su arrendamiento. Estamos ahí muy limitados. Este está en Severio, el caserío en cuestión. Queremos hacer dos, tres, cuatro viviendas. Sexto, arrendamiento en colaboración con el Ayuntamiento de Severio con un contrato de mandato de varios terrenos o banco de tierras. El banco de tierras es un concepto que al menos la Diputación de Vizcaya lo sacó adelante para que pudieran acceder proyectos de personas jóvenes a tierras. Porque las tierras, bueno, comprarlas es difícil, nadie las quiere. Santo Tomás, que disponía de varias tierras, logró un acuerdo con el Ayuntamiento de Severio, que era el que pagaba la renta a Santo Tomás. Y, en cambio, él sacaba una serie de bases para que la gente presentara proyectos. Y esa gente, con ese proyecto, paga al Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento, mediante un contrato de mandato, el Ayuntamiento no es arrendatario. No, no, son los jóvenes. Es un intermediario, nada más. Aquí, si tenemos estos terrenos, aquí está marcado la polígono 10, parcela 112, que se ha arrendado. Y se han puesto una serie de invernaderos. Y séptimo, pues también, ya os comentará Juan Gotti, un plan contra la plaga del Pigno Insignes. De la banda marrón, de la banda marrón. Bien. El resumen de los puestos. Un legado histórico muy interesante, casi con 650 años. Tres fechas, que no lo voy a repetir. Constitución del patronato, inscripción en el registro de la propiedad y reconversión del proindiviso en comunidad de bienes y, parcialmente, en sociedad limitada. Dificultades. La primera es la doble estructura jurídico-organizativa. Están conviviendo hoy, actualmente, una comunidad de bienes proindiviso y una sociedad de responsabilidad limitada. Aquí os he querido, de una manera figurada, poner las de color azul y rojo, que es la mayoría, sería la sociedad limitada. Y este amarillo, que está de mal humor, sería la comunidad de bienes proindiviso. De 81 partes, cuatro partes y pico pertenecen a la comunidad proindiviso. Y 76 partes y pico han dado su visto bueno ante el notario. Pero estamos atados de pies y manos. Porque esos son propietarios y no dan el visto bueno a nada. Ni a nada, ni a todo lo contrario. Ese es un problema estructural. Otro, segundo, y voy acabando. La situación deficitaria de algunos caseríos. Hay una serie de rentas antiguas que pagan 20 euros al año. 20 euros al año. Que no cubren los gastos del mantenimiento. Y luego, otro problema, la falta de capital propio para la rehabilitación. Si tenemos hace unos años, unos 10 años, este caserío, vamos a fijarnos. Aquí están las escaleras de acceso. Todo este lado se ha caído y esto exige un dinero. Este y el resto del caserío. Y luego, por último, la incertidumbre de la rentabilidad forestal. Pero esto, como actual dificultad estructural, se la voy a dejar a Juan, que es el que va a seguir esta exposición. Sí, Arrastión de Norí, muchas gracias por vuestra asistencia. Y saludar a los que desde sus domicilios están siguiendo las ponencias. Bueno, como ya se ha introducido, soy ingeniero de Montes. Soy asesor forestal de la Junta de Propietarios de Santo Tomás. Bueno, primeramente de la Junta y desde el 2005 del Consejo de Administración. Y entonces vamos a explicar, después de la introducción histórica, la gestión forestal en la actualidad que hacemos del patrimonio forestal de los patrones del Valle de Severio. La propiedad total de la sociedad son, como se ha comentado, 15 fincas registrales, más de 200 hectáreas de superficie total. 12 fincas en Severio, que incluyen nueve inmuebles, caseríos. Y la mayoría de los caseríos están habitados y se explotan en forma de arrendamiento urbano. Luego tenemos una finca en Anosoteri, con un inmueble. Y una finca en Arrigorriaga y una finca en Arrancudiaga. Bueno, la institución geográfica de la propiedad, pues, bueno, esto se ha montado un poco, ¿no? La mayoría está en Severio, es el 50%, y lo otro, el resto, bueno, en Anosoteri tenemos un 35%, y un 8,8 en Arrancudiaga y un 5,4 en Arrigorriaga. Esto viene a colación de lo que ha explicado antes Quepa, de la relación de las transhumancias ganaderas, de la historia del ganadero, que fue un uso originario de nuestros montes. Los usos del suelo, bueno, aquí viene en esta transparencia, en esta imagen que os pongo, os quiero enseñar un poco como en un solo vistazo, pues, tenemos usos de pastizales, aquí un uso de cultivos, de los terrenos que están sometidos al proceso este de banco de tierras, aquí tenemos uso forestal productivo en esta plantación, esta masa que tiene ya unos 30 años, y aquí uso forestal de protección, que son estos roblegales, que se mantienen allí en un entorno junto a la iglesia de Santo Tomás de Olavarrieta, en el barrio de Hermitavarri de Severio. Entonces, aquí tenemos concentrados los usos de nuestro suelo, bueno, y aquí hay una zona que está ocupada por infraestructuras, una zona donde hay un tendido de tensión y por aquí aparecerá el depósito de agua del ayuntamiento. O sea que tenemos aquí los usos del suelo que tenemos, el 85% es forestal arbolado, el 12% son cultivos y pastizales y luego hay otros pequeños porcentajes de rasos y de infraestructuras. La superficie forestal por especies, pues tenemos mayoritariamente el pino radiata, que ocupa el 77% de nuestra superficie forestal, y después tenemos una importante superficie de pino laricio y también una importante superficie de eucalipto, los dos con un 9% cada uno. Después hay otras superficies más minoritarias productivas de rol americano y de tiples de lauson, y luego hay una superficie interesante también de roble pedunculado. Entonces, la mayoría de las superficies arboladas, como veis, ocupada por especies de turno rápido o medio y, por lo tanto, con un carácter eminentemente productivo, como corresponde a una sociedad privada que en su momento, a partir de principios ya mediados del siglo XX, hizo una apuesta por las repoblaciones productivas para obtener una máxima rentabilidad a sus montes. El pino insignis, como hemos comentado, el pino radiata, es una especie más importante que tenemos, además que ocupa mayor superficie, y aquí tenemos la superficie por rodales, de acuerdo a las clases de edad, por edades, y, bueno, como veréis, tenemos la distribución en clases de edad un poco desequilibrada. Tenemos algo de joven, aquí hay un bache entre 10 y 15 años que no tenemos masas prácticamente, y luego tenemos la curva ligeramente desfrazada, gracias a Dios, bueno, hay bastante adulto, semiadulto, y hay masas que ya están justo terminando el turno. Esto, el tema de las clases de edad, luego explicaremos un poco cómo nos ha condicionado y cómo nos perjudica el tener la curva de clases de edad tan desequilibradas para una sociedad que quiere tener una rentabilidad y necesita tener ingresos del monte año a año para poder, si quiera, financiar su propia marcha, sus propios equipos de gestión y poner en marcha los proyectos de corta de mejoras en los montes, de realización de todo tipo de trabajos que necesitan, lógicamente, de unos ingresos para poder ser financiados. Con otras especies comerciales, el eucalipto, pues también tenemos un porcentaje de superficies rodales, esta vez más equilibrado. Y, bueno, otras especies de superficies forestales que tenemos, bueno, pues con el pino laricio, pues tiene una superficie de 15 hectáreas, objetivo de la masa, como hemos comentado antes, productivo. Con el ciprés de Lawson, pues también una superficie ya muy pequeña, solo una hectárea y pico, también un objetivo productivo. Y el roble pedunculado, el roble Kercurrobur, el roble autóctono, ya tiene una superficie más importante, casi se seccionó cinco hectáreas y media. Son masas muy envejecidas. El objetivo, bueno, nosotros el objetivo que tenemos para estas masas es exclusivamente de protección ambiental. Son masas que tienen una gran importancia paisajística en la zona en la que están y tienen un importante uso recreativo turístico. Y hacemos una gestión mínima que es cortas de policía de árboles enfermos o secos y aprovechamiento de pies derribados. Otra superficie forestal, pues tenemos el roble americano, que tiene una superficie testimonial y tiene uso productivo. Bueno, uno de los momentos importantes en el área forestal de esta nuestra fue la entrada en la PEF y la realización de un plan de gestión forestal. Se inició en el año 2004 con el inicio de la certificación forestal y se planteó entrar en la misma. La entrada en la PEF implicaba la realización de un plan de gestión forestal y la posibilidad de realizar este plan ya se había analizado anteriormente. Por parte de entonces, todavía era la Junta Administrativa de la Comunidad de Bienes. Urgea tener una herramienta de planificación para que todos los miembros del colectivo pudieran tener conocimiento del patrimonio forestal. Además, la propiedad colectiva y extensa sin plan de gestión se planteaba que era imposible de gestionar. Había un desconocimiento de la mayoría de los copropietarios de la propia propiedad forestal que tenía el proindiviso, la comunidad de bienes y que iba a tener la sociedad. La eminente conversión en la sociedad limitada hacía necesaria una planificación de ingresos-gastos. En aquel momento, los planes estaban subvencionados y se planteaba como una oportunidad. Se pensó, se vio, se planteaba que la certificación era un arma comercial y en realidad lo ha sido, no tanto como esperábamos, pero lo ha sido porque ha habido momentos en que hemos podido vender nuestras matarrasas porque hemos tenido preferencia por tener el monte certificado. Y, bueno, la elaboración de cartografía temática de información a cualquier accionista. Entonces, bueno, se elaboró el plan y se hizo luego una publicidad interna. Se expuso a la Asamblea General de Socios. En el año 2007 fue aprobado por la DFB, la Diputación Foral de Vizcaya. Parte de la cartografía temática ha sido expuesta en el propio local social de la institución para que la gente lo pueda ver allí mismo y la totalidad del plan está colgada en la página web de la sociedad. La sociedad tiene una página web que es www.patronostabier.com y cualquier socio de la sociedad lo puede consultar. Puede consultar la cartografía, el plan y muchos otros contenidos que colgamos allí para comunicación de todo nuestro elenco societario. Esta es la página web. Aquí está la carátula del plan, que ya ha sido mostrado antes. Aquí veis 183 hectáreas arboladas ordenadas en el plan, Ciberio, Arrencudiaga, Rigorriaga y Alonso Tegui. El plan general, bueno, las unidades de actuación, como veis, este es el municipio de Ciberio. Veis que están bastante distribuidas, pero son en general parcelas, tenemos parcelas grandes, ya que en algunos casos tenemos monteseles de 19 hectáreas, también seles pequeños de 11. Hay luego también parcelas muy pequeñas, pero en general tenemos la suerte de tener un tamaño de parcela de tamaño más alto que el medio de lo que se estila aquí en Euskadi. En Alonso Tegui, pues también, monteseles de 19 hectáreas. También es la cartografía temática que se elaboró y que todo el mundo está pudiendo consultar. Bueno, luego, después de hacer el plan y aprobarlo, vino el medio de la cuestión, la ejecución del plan. En líneas generales se han ejecutado, los trabajos previstos, la gente más o menos está satisfecha, se ha ido ejecutando, se ha podido comercializar manera certificada, esto es la parte positiva. Lo que pasa es que se ha producido una demora de muchos trabajos planificados por diversos motivos. En algunos casos, una demora importante. Retraso de cortas por caída de precios y retraso de trabajos de mejora, desbroces, podas, entresacas por falta de liquidez de la sociedad. Hubo una falta de liquidez importante, como se ha comentado antes, que es uno de los grandes problemas que está teniendo esta sociedad en estos últimos años. Y también, durante algún tiempo, hubo falta de continuidad en la gestión y en el seguimiento. Además, bueno, también hubo falta incluso de retraso en la repoblación de rodales cortados, lo cual es un poco imperdonable. En general, bueno, vamos a explicar ahora cómo se hace la gestión de esta sociedad. Se ha comentado antes el paso que dimos, nos convertimos en sociedad limitada. ¿Cómo hacemos la gestión? Tenemos dos órganos fundamentales, el Consejo de Administración y la Asamblea de Socios, como cualquier sociedad limitada. Aparte de estos órganos, tenemos grupos de trabajo, que son la Comisión Forestal, que se encarga, lógicamente, del patrimonio forestal, la Comisión Inmobiliaria, que se encarga de gestionar un poco el patrimonio inmobiliario, las rehabilitaciones de caseríos, y una comisión cultural que persigue el proyecto de una fundación para revisar y poner al día y mantener el patrimonio cultural e histórico de nuestra comunidad. Aquí está el Consejo de Administración, foto de familia con los miembros. Isabel, que ha venido, que la habéis escuchado ahora, es el órgano ejecutivo, y, bueno, plantea los problemas, resuelve las necesidades, busca las soluciones. El capítulo forestal es siempre un tema importante. Los miembros, es importante que no somos miembros remunerados. Bueno, yo estoy como asesor, realmente no pertenezco al Consejo, pero no somos miembros remunerados, únicamente se les abonan dietas por la participación en los consejos. Hasta aquí, pues todo un poco, bueno, muy parecido a cualquier consejo de administración de una sociedad, salvo que no somos remunerados, se nos abonan exclusivamente dietas. Vaya, hombre. ¿Dónde se ha ido esto? Jesús, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde se ha ido esto? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ha pasado? No se ha hecho nada. Ahí. Vale, vale, vale. Sí, bueno, y lo que quería decir, respecto al Consejo, muy importante, es que en ocasiones se echa en falta una dedicación más intensa y más profesionalizada, debido a la precariedad en la que se trabaja. La Asamblea de Socios se reúne al menos una vez al año y, bueno, como todas las asambleas, pues bueno, se somete a la aprobación de cuentas, se presentan los acuerdos tomados por la Junta y analiza las resoluciones planteadas. La situación forestal, como en el Consejo, siempre es un tema fundamental, porque ha sido durante años la única vía de ingresos y, lógicamente, interesa hablar de la situación forestal. Y se presenta sobre la situación forestal un análisis pormenorizado de las actuaciones realizadas, sus costos y los ingresos por cortas de madera en caso de haberlos. Bueno, en cuanto a la gestión forestal, pues hay una comisión forestal que se dedica a la gestión del patrimonio forestal, hace un seguimiento general de las explotaciones, programa los trabajos, proponen los trabajos de mejora de las masas, contactan con las empresas que los pueden realizar, solicitan presupuestos, eligen el presupuesto más económico y luego proponen los trabajos también de aprovechamientos comerciales maderos y todo el trabajo este se somete a la aprobación del Consejo de Administración, que es el que acaba adjudicando los trabajos de mejora, acaba adjudicando los aprovechamientos y demás. Y también se dedica a la defensa y consolidación del mismo, la comisión forestal. Se dedica, pues, asistiendo a deslindes promovidos por la Administración Pública, realizando mojonamientos y levantando planos, promoviendo otro tipo de actuaciones de consolidación de la propiedad como expedientes de dominio en algún monte que tenemos o en alguna propiedad que tenemos que no está todavía inscrita en el registro. Entonces, todo esto lo hacemos desde la comisión forestal. La problemática actual de la era forestal es que desde hace años la imposibilidad de disponer de cargos remunerados nos obliga a colaborar en umbrales de precariedad. Trabajamos, pues, pasando dietas y por pequeños trabajos de visita, dietas de visita, dietas de viajes. La verdad es que es una situación de precariedad bastante importante. El bajo precio de los productos forestales, unida a la contracción del mercado de la madera, en los últimos años reduce los ingresos y provoca falta de liquidez. Entonces, no hay liquidez para afrontar muchas veces trabajos de mejora y un tema que he comentado antes, la estructura de clases del patrimonio forestal impide obtener rendimientos continuados y la no resolución del problema del proendiviso impide la enajenación de alguno de los bienes para obtener liquidez. Desde hace tres años nuestro problema fundamental es el sanitario derivado de la enfermedad de la banda marrón. Y, bueno, ¿cómo nos ha infectado la banda marrón? Pues, bueno, nos ha infectado no tanto como en otros sitios, pero desde 2017 es el principal problema del área forestal. Casi el 40% de la superficie forestal de la sociedad está afectado de alguna manera, más del 10% desde finales de 2018. Un 14% está afectado por encima del 40% y un 6% está totalmente afectado y es lo que esta parte ya ha sido talada. Cuando, mira, aquí tenéis las masas que están especialmente afectadas entre 21, 25 y 34 años. Entonces, cuando nos encontramos con este problema realizamos un plan de actuación frente a la banda marrón, bueno, un plan de actuación bastante elemental, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, cortar las masas afectadas, que es un 6% de esta superficie, un tratamiento sanitario terrestre de las que todavía podían salvarse y se ha hecho, se ha actuado sobre el 14% de estas masas, se cortó las que estaban afectadas y se ha hecho una vigilancia sobre el resto. Aquí tenemos los tratamientos que hemos realizado, se ha tratado un total de 25 hectáreas con óxido de cobre, lo han hecho distintas empresas, a veces se ha hecho con medios motorizados como el tractor de la imagen y otras veces manualmente, se ha tratado más as enidades comprendidas entre 5 y 19 años, lógicamente las de 5 se puede hacer manualmente como Chile, a las de 19 años se ha hecho con medios motorizados provistas de cañón. Dos años después, pues ha mejorado la situación, no sé si exclusivamente por lo que hemos hecho o porque la quimiotología nos ha ayudado, seguramente más bien lo segundo, y bueno, como la mayoría de los propietarios, pues echamos en falta una solución global al problema. Otras problemáticas que tenemos en el área forestal, pues yo veo una falta de apoyo institucional en los procesos de actualización, legalización de la propiedad, no hay subvenciones para todos estos procesos de actualización, de tratos sucesorios, hay muy poca colaboración de los registros de la propiedad, hay falta de alternativas actuales para la rentabilidad de la propiedad forestal y eso nos provoca muchos quebraderos de cabeza, vemos que tenemos una sociedad con problemas, con falta de rentabilidad, queremos buscar respuestas, pero nos cuesta encontrarlas. Los ingresos por el achamiento forestal han sido durante muchas décadas los únicos de la comunidad de la sociedad, antes de la comunidad y ahora de la sociedad y esto es un contraste con la actualidad, en la actualidad no ha habido muchos ingresos por el tema de las clases de edad, hemos tenido años que no hemos cortado y cuando cortamos tampoco ganamos mucho dinero, entonces eso se contrasta con antiguamente hace 20, 30 años que había importantes ingresos y que daban cantidades como para hacer repartos a los miembros de la comunidad, entonces en la actualidad exclusivamente estamos viviendo un poco manteniendonos gracias a los ingresos del alquiler de los inmuebles y de vez en cuando puntualmente algún aprovechamiento y luego otra problemática que yo veo también muy importante y esto viene a colación del tema de la jornada es que la propiedad de los malos de un colectivo tan grande teniendo en cuenta que somos cerca de 250 personas los que detentan el total de 81 participaciones pues genera la situación de desafección y pérdida de interés por parte de muchos socios de la sociedad entonces esto es una de nuestras grandes problemáticas ya no solo de la área forestal de todo el global de la sociedad ¿qué planteamientos tenemos para buscar una solución a estos problemas? bueno culminar el proceso de inscripción de la propiedad transmitía el acto de aportación a la sociedad antes se ha comentado cómo se hizo esta constitución de sociedad a partir de la gente aportaba sus participaciones se canjeaban sus participaciones de propiedad se canjeaban por acciones por participaciones de la SL este proceso se hizo en un único acto ante notario pero el registrador solo inscribió el 60% de participaciones entonces para solventar esto el Consejo de Administración ha realizado un estudio histórico de cara a afrontar este proceso y se está dando apoyo a los grupos familiares que necesitan información sobre los procesos regales y notariales a emprender muchas veces las familias cuando hicieron esa aportación aportó una persona que era el hijo de la persona que tenía realmente la participación a su nombre entonces el registrador no reconoció o era el hijo o era el nieto entonces cada familia tiene una casuística y lo que necesita muchas veces es información ¿qué tienes que hacer para regularizar esta situación y que tu participación pase a nombre de la sociedad y tú realmente seas un socio con pleno derecho de la sociedad ¿no? Otra cosa es que queremos es desbloquear la imposibilidad de realizar actos de disposición a disponer del 100% de la propiedad lo que hemos comentado antes por el tema de las cuatro partes que están sin entrar y otros problemas más de tipo general del sector forestal urge encontrar nuevos planteamientos de rentabilidad para nuestras explotaciones como aprovechamiento energético biomasa la reedición de viejas estrategias silvopastorales o los nuevos planteamientos de la bioeconomía nuevos productos forestales es algo que estamos atentos a lo que pueda surgir también queremos promover modelos de custodia del territorio como tenemos masas con valor paisajístico y turístico creemos que tenemos que luchar en ese sentido y queremos incentivar el promover el uso turístico pero de manera que revierta directamente la comunidad no como en la actualidad que no revierte en absoluto bueno y muchas gracias a todos este es el aquí termino solo quiero haceros un comentario más para terminar aquí veis como la comunidad está viva y que hacemos cosas en el año 2004 este es un monte que se acababa de cortar aquí está recién cortado y esta es una foto del mismo del mismo monte el monte Muñar en el año 2018 con una plantación de pino radiata que bueno de momento está con buen estado sanitario ¡Gracias!